En recorrido por la selva, Pedro Landero recibe afectos de la gente. En visitas domiciliarias por el fraccionamiento La Selva, el candidato del Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal, Pedro Landero López, aseveró que la zona conurbada tendrá una preparatoria y todos los servicios públicos. Nacajuca, Tabasco a 30 de mayo. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la alcaldía de Nacajuca, Pedro Landero López, y a la diputación local, Uriel Rivera Ramón, recorrieron casa por casa el fraccionamiento La Selva, donde fueron bien recibidos por los habitantes, quienes además de dar propuestas y quejas, afirmaron que votarán el primero de julio por el cambio verdadero. Pedro Landero López, aseveró a los pobladores de este lugar de la zona conurbada que en su gobierno ya nadie se tirará la bolita con el municipio de Centro para hacer las obras porque ustedes me conocen y saben que sé cumplir mi palabra. La señora María Teresa Gutiérrez Ruiz se acercó al candidato a quien le dijo nosotros te conocemos, sabemos que naciste aquí y vienes de muy abajo. Esperamos Pedrito que seas nuestro presidente municipal pero que nos cumplas porque si no lo haces la gente te lo demandará. Este fraccionamiento, anclado en la zona conurbada con la capital tabasqueña, sufre por la carencia de servicios públicos, lo cual fue expuesto por sus habitantes como la señora Juana Leticia Ramos Campos, quien dijo confiar en la palabra de los abanderados de la izquierda para que cambien las cosas en Nacajuca. Por su parte, el señor Otilio Jiménez Montero dijo apoyar a los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco porque siempre son más sensibles a los problemas sociales de la gente, y eso es lo mejor de usted Pedro Landero y Uriel Rivera. Pedro Landero López recordó que para la zona conurbada se tiene un proyecto importante una vez que asuma la titularidad del ayuntamiento, entre los que están el establecimiento de más seguridad, servicios públicos y una preparatoria para que los jóvenes no tengan que ir hasta el centro de Villahermosa.